El Consejo Municipal fue convocado a sesiones extraordinarias con el fin de debatir el proyecto de la construcción de la Ciudadela Agroempresarial en el municipio. Estas sesiones extraordinarias dieron inicio el día 13 de junio e irán hasta el 23 de este mes. Este proyecto de la Ciudadela Agroempresarial para el municipio de Sonsón es un proyecto aproximadamente de 12 mil millones de pesos, del cual el gobierno nacional va a poner un dinero muy importante, la gobernación de Antioquia, es decir, el gobierno departamental también, y el municipio de Sonsón debería poner el 10% aproximadamente, lo cual son alrededor de 1.500 millones de pesos. El motivo por el cual llega este proyecto al Consejo Municipal por un empréstito de alrededor de 1.500 millones de pesos, el cual vamos a revisar muy adjuiciosamente de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del municipio, para que todos los sonsoneños y sonsoneñas podamos beneficiarnos de este proyecto tan importante para toda la comunidad. La construcción de la Ciudadela Agroempresarial es un proyecto que cuesta alrededor de 12 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional, a través del departamento para la prosperidad social, aportará un 70%, la gobernación un 20% y la administración municipal le corresponderá un 10% del presupuesto. Es un proyecto muy ambicioso que va a estar ubicado en la plazuela, en dos lotes que el municipio tiene allí, hemos venido trabajándole a esto hace ya cerca de un año con la gobernación de Antioquia, con unos estudios y diseños juiciosos, y con un estudio social y de mercado también bien juicioso, que se ha trabajado de la mano de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia. Entonces ha sido un trabajo de mucho tiempo, también lo hemos venido hablando, socializando y conversando con las personas de la galería, las que están en este momento allí, y también con los campesinos, que hace años de hecho están pidiendo un lugar apropiado para hacer esta actividad, porque realmente lo que hay en este momento en el municipio, pese a que es una gran despensa agrícola, son bodegas de carácter particular, y en las galerías hay unos negocios bastante obsoletos, que no cumplen ni temas de sanidad, ni electricidad, ni tampoco en términos de sus aguas residuales, de eductos, en fin, cañarías, todo esto. Y de hecho, pues ya hay varios requerimientos y visitas por parte de la seccional de salud de Antioquia, requiriendo que se necesitan otros espacios o una reforma a lo que hay. Este, digamos, este nuevo establecimiento, y eso también sirve para que los comerciantes además, pues incrementen sus ventas. Entonces, esto pensando que Sonzón va a seguir creciendo en materia agropecuaria, de producción, de exportación, también va a seguir creciendo en su comercio, y también va a seguir creciendo muchísimo en el turismo. Necesitamos también esas instalaciones nuevas como las estamos proponiendo. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es un empréstito para apalancar este proyecto que ya cumplió las fases de socialización, el tema social, el tema de financiamiento, estamos en este proceso, el tema ambiental y también, obviamente, pues el tema técnico. Bueno, en este momento los beneficios que tiene es que aproximadamente unos, los sonzoneños, o como todos lo hemos logrado identificar, la plaza de mercado actual es una plaza de mercado que ha tenido diferentes dificultades por el tema de transitabilidad, de movilidad, por los camiones, por la carga, por todo lo que llega a la plaza de mercado del municipio de Sonzón. Entonces, en este contexto lo que busca el municipio es desarticular un poco esos problemas que se están presentando como de infraestructura bien en las galerías y concentrarlo en un punto en específico para que los campesinos tengan capacidad de negociación. Y las galerías como tal también se van a hacer trasladadas, pero lo que buscamos ahí es que tengan mejores condiciones de salubridad, de sanidad y obviamente pues que los sonzoneños tengan una mejor condición de comercialización de sus productos. El Consejo Municipal en estas sesiones extraordinarias estará analizando y debatiendo este proyecto que busca mejorar las condiciones de almacenamiento de los productos agrícolas que se comercializan en el municipio.